Esta semana hemos acudido a París para la presentación del Tour de Francia del 2023 y que, como sabéis, el Grand Depart saldrá de Euskadi y, concretamente, en su segunda etapa de Vitoria-Gasteiz. Nuestra ciudad ha estado presente en un acto en el Palacio de Congresos de París repleto hasta los topes de gente, de profesionales, de medios de comunicación, teniendo en cuenta que el Tour de Francia, junto con los Juegos Olímpicos y también con los Mundiales de Fútbol, son los eventos deportivos más vistos en el planeta. Y nuestra ciudad está ahí porque es una ciudad de la bicicleta. Nos movemos en bicicleta por la ciudad, hacemos deporte en bicicleta y nos gustan los eventos deportivos en bicicleta. Beraz, gozadadzagun, datorren ustaillean, gasteizen, Tour de Francia arekin, eta si urnago, ekital dizoragarria, bueno, izango da gutziortzat, oso unki garria. Gracias.